Querida audiencia, querida España, después de este viaje, 3.000 kilómetros, os vamos a contar cómo es el coche por dentro y por fuera, sin filtros, no filtros. Os tenemos que presentar a la rana Gustavo sin piernas. Parabrisas, parasoles del conductor, en el que tenemos una bonita bandera de España, la cual es extraíble. Tenemos nuestra deidad, una foto de Laura Delgado, un poco tuneada. Mi espejito funciona perfectamente, como podéis comprobar. Podemos ver en el salpicadero que no hay radio, que tampoco hay aire acondicionado y poco más. ¡Qué mal hueles! Del copiloto, la cual vemos que es bastante fácil de subir y bastante rápida, la cual también, para mayor comodidad, también es extraíble. Y ahora, pasando al lado del conductor... Es una gran seguridad, porque si no quieres que nadie te lo robe, te lo puedes llevar contigo. Pero de vez en cuando... ¡Oh! Sale. La bolita. Porque está un poco partida. Parece que le cuesta mucho salir, pero en realidad... Parece un coche normal. Parece que está cerrado, tranquilamente. Cuando de repente... Abres y... ¡No va! ¡No va! ¿Y qué hay que hacer? ¡Ya va! Y ahora, ¿me permites las llaves, por favor? Vamos a intentar abrir la puerta del copiloto con la misma llave. Podemos observar que el pitorro no sube y es imposible. ¿Qué hay que hacer? Laura, para abrir la puerta del copiloto, tiene que meterse y abrir la puerta. ¡Muchísimas gracias! ¿Puedes salir? Todos los bars, la comida, todo eso. Todo eso. ¡Echo segundos! ¡Barcelona, Ginebra, Vuelta a Suiza! ¡Vuelta a Ginebra! ¡Vuelta a Ginebra! Querida audiencia. ¡Buenos días! Son las 10 de la mañana. Tenemos que haber salido igual hace un rato. Sí. Pero salimos de Castellar-Doballés con la Laura a un volante. Y vamos a Ginebra. Suiza. Suiza. Y eso. Aquí podemos ver el coche que, bueno, ya los mostraremos cuando esté sin manta. Pero vamos. A tope. Se me ha olvidado deciros, esta es Laura, sí, es Laura, con el pelo corto y pelirrojo. Esto nunca ha pasado. Tropic Jam. Vengo de la frontera, de la verdad, de la verdadera. De donde la mentira casi parece en verdad. Casi parece en verdad. Vamos a cruzar la frontera catalana. La frontera de los países catalanes en la parte franco-catalana. Ni más ni menos. Son las cuatro más grandes. Sí, ya está grabando. Qué audiencia. Hemos descubierto que hemos estado haciendo el tonto todo este rato. Y los años posteriores. Y todos los años que han precedido a este rato. Hemos descubierto que el mechero no va. Pero el agujero del mechero sí. Con lo cual, ¡habemos música! ¡Qué guapa! Directamente desde Seat Arosa, Montpellier, con un calor de estimado de 58 grados. Adiós. ¡Como salgo corriendo de ayer! ¡Si no vas a venir! ¡No! ¡Está bailando la cámara, no lo sé! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡No quiero bailar! ¡Solo quiero bailar! ¡Solo quiero olvidar! ¡Como no estás haciendo a flor! ¡Mua! ¡Qué tirao! ¡Qué tirao! ¡Qué tirao! ¡Qué tirao! ¡Son las... ¿Qué pasa? 20 y 27 Si eleva está a unos 12 kilómetros, se me puede viscumbrar a nuestra derecha ¡Lulaclima! ¡Neglesito! En la movida ciudad ¿Y a qué tal el viaje, Laura? Muy bien, muy bien ¿Está bien? ¡Gelón! Casi todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa No ha grabado la entrada estelar por enfrente del Palais de las Naciones Unidas Bueno, pues graba por lo menos ACNUR ¡Hombre! Ese es el edificio de ACNUR Querida audiencia ¿Ya? Sí Muy bien Y Laura vive por ahí Yo vivo ahí en medio Yo vivo justo ahí en ese edificio Solo quiero olvidar toda esta situación Nadie puede darme cuenta como tú Quiero bailar, quiero bailar Quiero olvidar toda esta situación ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo se desmonta una 2 seconds? Porque hay mucha gente que tiene problemas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!